Hola bonitos y bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Natalia del canal algo que contar y el día de hoy quiero mostrarles cómo planifico el mes de noviembre en mi bullet journal lo primero que hago es medir si la portada que hice está del tamaño correcto para poder colocarle el título arriba, si quieren saber cómo hice esa portada pueden ir al video que les dejo arriba en la i entonces antes de pegar esa portada lo que voy a hacer es al otro lado hacer el calendario mensual que a veces con el pegamento me queda un poco incómodo pero solo en esa hoja, no en las demás entonces antes de pegarlo primero hago el calendario no uso regla porque lo encuentro un poco innecesario, por lo general la deo más el cuaderno y me salen mucho más derechas las líneas pero ahora no quise hacer eso porque si no iban a ver más mal de lo que ya están viendo yo siento que como la libreta tiene puntitos te puedes guiar bastante bien si la necesidad de una regla a mí no me interesa que quede perfecto entonces una vez que ya tengo mi calendario esta es la parte más importante de mi bullet journal porque yo no hago planificaciones diarias sino que solo semanales y cuando tengo que hacer algo en un día específico lo que hago es anotarlo en este calendario, entonces sería como la parte más importante de mi mes porque en realidad como van a ver yo no me complico nada haciendo esto a mí me interesa que me sirva y que me voy a acordar de todas las cosas que tengo que hacer y con eso me basta luego le coloco el título de noviembre con un poquito de lettering que estoy empezando a practicar y lo que hago es utilizar la portada del mes para poder apoyar mi mano ya que me di cuenta que en algunas partes estaba como corriendo un poco el lápiz, no es muy común que me pase pero esta vez si me pasó así que me apoyé en la portada luego lo que estoy haciendo aquí es algo que hice el mes anterior y que me encantó y es como una frase al día pero en realidad no es como de gratitud sino que yo lo traduzco como el día en una frase o una cosa así en realidad lo que hago es como describir un poquito el día o como que pasó, como me sentí, cosas así a mí me encantó mucho, me funcionó bastante el mes anterior porque chicos yo he probado de todo con el bullet journal entonces he ido viendo que me funciona, que no creo que de a poquito voy llegando a algo que más o menos me acomoda bastante entonces luego del calendario mensual coloco esta página de el día en una frase en realidad lo mismo el título yo me entiendo así como a lo que me refiero y como pueden ver esto no es complicado para nada yo creo que con unos 10 minutos ya tienen todo hecho y de verdad este método es ideal cuando no sabes bien cómo planificarte o las agendas no te sirven mucho como a mí que me pasa que a veces hay días enteros en los que no tengo nada que hacer pero en un día se me junta todo o también me pasa harto que tengo un montón de cosas que hacer pero no un día específico para hacerlo sino que son cosas que tengo que hacer dentro de la semana pero no un día en especial entonces esto también me ayuda con esas cosas y eso es lo hermoso al final del bullet journal que uno lo adapta a sus propias necesidades entonces como les dije yo hago la planificación semanal y voy anotando todas las cosas que tengo que hacer en la semana aunque si hay algo que tengo que hacer algún día en específico solamente lo anoto así como no sé lunes 21 o tal cosa no me hago drama con eso y aquí vuelvo hacia atrás para ya pegar la portada porque creo que ya no me va a generar algún problema con la hoja siguiente que ya hice las líneas del calendario que era lo más importante entonces con un poquito de lettering colocamos la palabra noviembre y abajo pegamos la portada que hicimos hace un tiempo y listo esto se podría quedar así tal cual sin ningún problema pero lo que yo voy a hacer en estos momentos es decorar un poquito la parte del calendario porque en general es la hoja que más miro dentro del mes y además habían un montón de espacios en blanco entonces los quería llenar con algunos dibujos así que hago un árbol muy hermoso y verde con un sol radiante porque en esta época aquí en Chile ya empieza a hacer un poquito más de calor quizás en Concepción no tanto pero en otras partes sí porque ya estamos en primavera y empieza a acercarse el verano y el clima es muy exquisito a mí me encanta esta época del año entonces dibujamos eso y además abajo quise dibujarle un diente de león aprovechando que me equivoqué un poquito y seguí de largo con la línea de abajo así que lo vamos a arreglar dibujando una flor finalmente algo que se me había olvidado agregar en la planificación de la semana es el tracker de humor lo intenté hacer mensual pero no me funcionó porque no lo rellenaba entonces me salió mucho más cómodo hacerlo semanal y ahí sí que no se me olvide lo relleno todos los días pero como la primera semana del noviembre solo es del 1 al 4 hago del jueves al domingo en los otros ya hago la semana completa finalmente quiero mostrarles que una semana terminada mi bullet journal queda aproximadamente de esta manera que les estoy mostrando entonces es todo muy simple, muy sencillo y muy práctico en el día a día bueno y eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó pueden darle a like, comentarme, suscribirse y nos vemos en un próximo video espero estar haciendo estos videos todos los meses de mi planeación mensual y espero que les guste nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video